¡Muy bien! Ahora como decimos una tuya pequeña que dijimos que no nos hagas ahora ¡Ni poco van a hacer acá! ¡Ni poco van a hacer acá! ¡Ni poco van a hacer acá como hua! ¡Nas traque yo casi se vaya a beber! ¡Pasaba por una... Si te ingresó la aplicación para todos y te ingresó la gente ¡Habla hasta ya te ingresó la vida de los de Camacho! ¡Habla! 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 ¡Muy bien DANIELSU! ¿Ah ¡Ni muy bien realize y ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.